Música Queridos amigos de NP25 TV Para nosotros es un gusto estarles transmitiendo en esta ocasión Porque acabamos de salir de la función de prensa de Playmobil la película Así es como ustedes lo acaban de escuchar La empresa que ha llevado felicidad a tantos niños durante tantas generaciones Desde 1974, aquel año donde hubo un mundial justamente en Alemania Pues en esta ocasión está llegando a su 45 aniversario Celebrándolo con esta premiere de esta película de Playmobil Lo que podríamos decir de la cinta es que es un viaje maravilloso por todos los mundos Bueno, si no todos, por varios de los mundos que la empresa ha abarcado a lo largo de tantos años Es decir, por ejemplo, el reino vikingo, los piratas, el mundo romano de la antigüedad El mundo contemporáneo, incluso el mundo del futuro La trama pues pudiera ser un poquito estándar, por así decirlo Dos hermanos, uno se pierde y pues está toda la aventura para poder encontrarlo A nivel técnico la película es extraordinaria El diseño de por sí de los Playmobil Que ha cautivado a lo largo de muchos años a tantos niños A tantos adultos incluso como nosotros Yo mis primeros Playmobil los tuve ahí por 1987 Cuando tenía como 5 años Y pues durante muchos años yo los coleccioné Y ahí los tengo todavía como un grato recuerdo de lo que fue mi niñez Y a lo largo de todos estos años pues aunque he crecido y he vivido más cosas No dejo de emocionarme y apantallarme con el diseño tan maravilloso Que siempre han tenido estos juguetes El caso de Playmobil tal vez sería al revés de que otros productos infantiles Porque pues si ustedes recuerdan a veces primero salía la película y después los juguetes En el caso de Playmobil es al revés Primero salieron los juguetes y después la película Bueno, de verdad vale mucho la pena Es un viaje maravilloso por todos aquellos mundos como lo mencioné anteriormente Que uno recuerda Aunque ya han cambiado a lo largo de los años los diseños Y las temáticas que abarca Playmobil No deja de emocionarnos Porque de por sí yo creo que es el diseño Uno de los diseños más extraordinarios que se han hecho a lo largo del diseño industrial Y en especial de los juguetes Vale mucho la pena Aunque a veces la cinta se va de escena en escena O de temática en temática A veces muy rápido De pronto parece que Que están tratando un tema Y de pronto ya se fueron al otro Pero eso no le resta Porque la película dura una hora con 40 minutos aproximadamente Pero es muy bonito, muy padre Cómo va viajando y cómo van cobrando vida Todos esos personajes a lo largo de la película Que es el sueño que todos o prácticamente muchos tenemos Cuando estábamos jugando o cuando estábamos jugando con los Playmobil Que era precisamente que tuvieran vida Disfrutar, platicar con ellos Vaya, ahora sí que viajarnos En ese mundo maravilloso Que está muy bien reflejado en la película Y que vale mucho la pena Hay música Hay una animación impecable 3D Y bueno pues Para este aniversario número 45 Que también coincide mucho con los 30 años De los estudios Patrón Internacional De eso por ahí Hubieron muchas coincidencias importantes Que se van viendo Y que ustedes tendrán que experimentar A lo largo de la película Si la van a ver Que esperemos que sí la vayan a ver De verdad vale mucho la pena Está muy padre Altamente recomendable Y bueno pues sin más Por el momento queridos amigos Celebrando estos 45 años de Playmobil Los 30 años de los estudios Patrón Internacional Y también en octubre Por cierto por ahí incluso Si no mal recuerdo Playmobil en octubre Es cuando tiene su aniversario Incluso hacen una referencia En la propia película Que hay con el investigador De James Bond Vaya No se la pierdan Y para esta y más información Recuerden visitar www.normanpatron.com Y en nuestras redes Como Norman Patrón NP25 TV Y también por supuesto Como Alejandra Vadillo Desde Cinépolis Diana Hoy lunes 5 de agosto Estuvimos María Alejandra Vadillo Un servidor Norman Patrón No se la pierdan Playmobil La película se estrena Próximamente En los cines de México Y vale mucho la pena Gracias Hasta pronto No se la pierdan